Primero la gente, que se escuche en la montaña Popular, llegó el momento El cambio que todos queremos y necesitamos se acerca Este sábado 1 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde Acompaña a tu próximo gobernador, Alejandro García Padilla Y a tu seguro alcalde, Ernesto Irizarry Salvar Primero la gente, futuado, presente Primero la gente, al gran meeting de la victoria popular E inauguración del Comité de Ángeles Agarra tu bandera y tu carro y acompaña a la caravana de tu barrio Para así garantizar el cambio que todos queremos y necesitamos Todos para Ángeles, este sábado 1 de septiembre, desde las 5 de la tarde Por Utuado y por Puerto Rico, tú tienes que estar allí Te esperamos Te esperamos Te esperamos